El ministro de Energía y Minas, Fernando Santos, participó en la Convención de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá, PIDAC 2023, que se desarrolló en Toronto del 5 al 8 de marzo. En este marco, se llevó a cabo el evento Ecuador The Next Mining Destination, organizado por la Cámara de Minería del Ecuador, al cual asistieron empresarios e inversionistas internacionales. En su intervención, el ministro Santos destacó las exportaciones mineras, que en el 2020, alcanzaron los 2.775 millones de dólares. La autoridad también recalcó que las empresas mineras más grandes del mundo operan en el país, lo que demuestra la confianza y el interés de invertir en Ecuador. ¡Gracias! 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 Gracias!